Acerca de lo de la Guardia, como Elizabeth, ahí se me llama, ¿no? Este... Miren, ¿por qué no ponen la galería de los intelectuales orgánicos y... ¡Pero en opción! ...columnistas, opinadores del bloque conservador? Que no son nuestros enemigos, ¿eh? Son nuestros adversarios, y además, es interesante... ...de poder... ...debatir. Todos ellos... ...porque... ...pues me acusan de autoritario, de dictador... ...de tirano... ...de todo. Yo quisiera... O sea, ellos... ...tienen todo su derecho... ...a oponerse. Ah, militarista también. Tienen todo el derecho de oponerse. Y se les va a respetar siempre su derecho. Pero... ...los considero muy deshonestos, intelectualmente hablando... ...porque... ...no han actuado igual... ...en otros casos. No consideran ustedes que nos deben... ...todos ellos... ...una explicación... ...sobre el por qué guardan silencio... ...acerca... ...de la guerra... ...las masacres... ...la corrupción... ...que... ...imperaba... ...en el periodo neoliberal... ...y pueden no hacerlo... ...nomás son libres... ...pero que no... ...quieran engañar... ...de que son independientes... ...de que... ...representan a la llamada sociedad civil... ...todos ellos... ...son... ...voceros... ...del bloque... ...conservador.